Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Lo primero, pedir perdón por no haber traído todo este tiempo el tutorial Ha habido unos meses, han sido bastante duros para mi personalmente Entonces, bueno, no me apetecía mucho grabar tutoriales Pero, 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 ya os dije que iba a seguir Y hoy traemos el siguiente tutorial que va a constar de Hoy vamos a explicar el UB Master Para los que no sepáis lo que es el UB Master Es la forma de sacar las Vs en ZBrush Que son las Vs, así resumidamente, vale Como vemos, aquí tenemos un modelo tridimensional Un modelo 3D, vale Para poder texturizar, pintar, vale Vamos a hablar un poquito más simple Pintar este modelo, darle color, vamos a decir Tenemos que sacar las Vs Imaginaros, típicos, no sé si habéis imprimido alguna vez Esos patrones de cartulina Que luego doblas y pegas con cola a las esquinas Para crear como, no me acuerdo exactamente como es el nombre Pues lo mismo Tenemos que coger nuestro modelo tridimensional Y tenemos que abrirlo tal que quede en una superficie 2D Para que lo pintemos Tranquilos, ahora explicado suena un poco complicado Pero cuando veamos veréis que es muy, muy sencillo de entender Para este tutorial vamos a usar a Nick Que es, bueno, es un cuerpo por defecto que viene con ZBrush, vale Nos serviría perfectamente Y el UV Master se encuentra en la pestaña de ZPlugin Aquí, UV Master, vale Esta pestaña de aquí Vamos a abrirla y vamos a dejarla aquí Vamos a traer aquí un momentito Vale, uy, mierda Perdón, 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 perdón Joder, de verdad Vamos a ver, vamos Oye, no me responde Ahí, por fin No me respondía el botón Vale, perfecto Ahí tenemos, bueno Lo dejamos ahí para que no tengamos que estar abriendo la pestaña, vale Muy bien ¿En qué consiste esto? Bueno Si, eh, si sabéis algo de 3D Sabéis que cortar las UVs manualmente requiere de ir punto por punto cortando como si fuese O sea, como si cogieseis un cuchillo y abrieseis a la persona, pues lo mismo Bueno, a la persona o al objeto, vale Pues simplemente tenemos que ir cortando ¿Qué pasa con este, con este, con esta manera de sacar las UVs? Que es mucho más automatizada, es mucho más rápida y mucho más automática, vale Entonces, eh, por ejemplo, por poneros un ejemplo, eh Si nosotros, veis aquí que no tenemos activos ni uno de estos, ni una de estas opciones No es porque no hemos sacado las UVs Si queremos sacar las UVs rápidamente Sin que nos importen donde están los cortes ni nos importe nada Simplemente con pinchar este botoncito Y por supuesto, si nuestro objeto es simétrico con la simetría activada Simplemente con esto, vale Le damos Calcula Y listo Las UVs sacadas Una cosa que, bueno, tarda su tiempo manualmente Pues simplemente con un botón ya la hemos sacado ¿Cómo podemos ver las UVs para que entendamos lo que es? Pues fijaros, si le damos aquí a Flatten, a este botón de Flatten Le damos Fijaros Este es nuestro personaje Nick, vale La persona tridimensional que hemos visto antes Eh, eh, eh Proyectada en una malla 2D O sea, la hemos abierto por completo Y ahora, los programas de 3D Otros programas aparte de ZBrass Entienden esta malla abierta Y podemos pintar encima de ellos, vale Otro día traeré otro tutorial explicando mejor esto Hoy voy a explicar un poco la herramienta, vale Vale, si le damos un Flatten, vale Eh, se pone todo bien otra vez Y vamos a ver otras maneras Otras maneras de cortar Por ejemplo Vamos a ver, eh Cómo podemos cortar Por ejemplo, por poligrupos ¿Veis esto que veis? Bueno, esto ya tengo otro tutorial explicando esto, eh Pero bueno, por si Lo repito, muy básico ¿Veis estos colores de aquí? Que se activa desde aquí Bueno, cada uno de ellos es un poligroup, vale Podemos crear nosotros cuantos queramos Por ejemplo, si cogemos Eh, podemos coger Eh, perdón, esto no Eh, aquí Podemos coger esta parte de aquí Por ejemplo Y hacerlo un poligrupo diferente Y como veis Ahora esto tiene un color diferente, vale Pero esto ya tengo otro tutorial hablando de esto Entonces Si activamos el botoncito de poligroup Si ahora os fijáis Toda la malla, vale Estará cortada por poligrupos Vale Lo veis, ¿no? O sea, por poligrupos No, pero esto es Esperad un momentito Esperad un momentito que esto está mal Vale Esto me ha hecho mal Porque no he activado poligrupos Le voy a dar un wrap Y cada color debería ir por un lugar distinto Si no me equivoco Ahí está Veis que cada color Vale Cada color del cuerpo Está en un corte distinto ¿Veis, no? O sea, naranja Y tal Cada color del modelo Se ha cortado De una manera independiente ¿Vale? Esta es nuestra segunda manera de cortarlo O sea, repetimos La primera es Darle a un wrap Y ya está O sea, una manera automática Lo que pasa es que los cortes Tienen que ir en sitios estratégicos Para que se noten Lo menos posible Esto ya hablaremos otro día De esto, ¿vale? Luego, si activamos el poligrups El botoncito de poligrups Lo cortamos Mediante poligrupos O sea, cada poligrupo Es una pieza independiente ¿Vale? Como hemos visto ahora mismo Y por último Por último Vamos a ver La manera más Manual De cortarlo Aunque es muy automática Pero la más manual Por ejemplo Nosotros le hemos dicho Que nos corte Por poligrupos, ¿no? Pero claro El corte Cada corte que veis aquí Nos ha hecho Claro Respetando poligrupos Pero por donde Ha querido O sea, yo quiero cortarlo por aquí Porque sí Porque lo ha elegido Automáticamente el programa Pero nosotros Nosotros Lo que podemos hacer Es decirle Indicarle Por donde nos gustaría Que se cortase Ese modelo Por ejemplo Quitamos poligrupos Por ponernos un ejemplo Y le decimos Enable control painting Este botoncito de aquí ¿Qué pasa con este botón? Que en cuanto le demos Tenemos tres botones abajo Que se han activado Mira, veis Protect, Attract Y Erase Le damos Y veis como se han activado Estos tres botones Bien Los más importantes Son el Protect Y el Attract El Protect Quiere decir Que vamos a proteger Un lugar en concreto Que queremos Que no se corte Por ejemplo Vamos a probar Una cosita ¿Vale? Voy a coger la Uy va Perdón Joder Ahí Perdón Ahí Perfecto Quitamos esto Lo voy a quitar El interior ¿Vale? Un momentito A ver Quitamos el interior Un poco más Por aquí Por aquí Perfecto Y borramos todo eso ¿Vale? Vale Esto es porque tiene layers Voy a hacer una cosita Un momento Que Es que tiene Esta tiene layers Entonces hay que Bakearlas Perfecto Y borramos Perfecto He borrado el cuerpo Ahora solo me quedo con la cabeza Por ejemplo Como Como legión muy rápida La cabeza Se corta Normalmente Bueno Normalmente no Por detrás Se corta Porque si cortamos De frente Siempre Se ve visible Una pequeña raya De los cortes ¿Vale? En la textura Entonces Nos interesa cortar por detrás Y no por delante Vamos a intentar Cortar por detrás Indicándole Que lado queremos proteger Y que lado queremos cortar Al programa Por ejemplo Le damos a protect ¿Vale? Y pintamos Manualmente Lo que queremos proteger Con simetría Si se puede Así Como tenemos Ahí Esto quiero protegerlo No quiero Que el programa Me corte por aquí ¿Vale? Porque este es un lado Muy importante de la cara ¿Vale? Ahí Y ahora Quiero que me corte por detrás Entonces le doy Attract ¿Vale? Nos cambia de color Y le señalizamos El lugar por donde queremos Que corte Más o menos ¿Vale? Por aquí Imaginaos ¿Vale? Y Se suele hacer un cortecito Por aquí ¿Vale? Para abrir Bien Como veis Como veis ahora En el objeto Le hemos dicho No me cortes por aquí Y córtame por atrás Si le damos a un wrap En este momento Vamos a darle Que calcule tranquilamente Ya ha hecho Con lo que Si le damos a flatten Debería Como veis Debería mantener La cara Sin cortar Como veis Aquí están los ojos Aquí está la boca La oreja Y justo desde la frente Hacia arriba Nos ha cortado Y nos ha cortado Por la oreja Como veis Como hemos hecho una cruz Detrás de la oreja Pues nos ha cortado Por ahí Con lo que Esto es La herramienta UV master Una herramienta Una herramienta Para cortar UVs ¿Vale? Para que podamos Texturizar en otro Programa distinto Y hemos visto Tres herramientas Resumiendo La primera Un wrap a secas O sea que nos corta Por donde quiere El programa ¿Vale? La segunda Un wrap con poligrupos Nos corta Por donde quiere Pero respetando Los poligrupos Como piezas Independientes Del corte Y por tercero ¿Vale? O sea como tercera herramienta Hemos usado El enable control painting En el que nosotros Indicamos manualmente Por donde queremos Que corte El objeto Que es el más Preciso ¿Vale? El que más tiempo lleva También Pero es el más preciso Y el que más os recomiendo Si queréis hacer Un modelo Bastante profesional Porque los otros Cortes Se hacen como aleatoriamente Y quieras o no Siempre salen un poco Así ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya gustado Este tutorial Si os ha gustado Like favoritos Para que traiga Otros tutoriales Más al canal Y nada Poquito más Ya me diréis Por los comentarios Por twitter O por donde queráis Si me enseñáis Vuestros cortes O lo que sea Pues me compartís Pues mejor que mejor A mi me encanta Que me compartáis Mediante mis tutoriales Cosas que habéis hecho vosotros Con lo que Espero veos por ahí Por las redes sociales O por youtube mismo Así que nada Nos vemos la siguiente ¡Adiós!